en San Miguel lo expuso a esto. Y de repente se paró un auto con unos chiquillos, con unos jovencitos. Eran adolescentes y le quitaron el celular y yo escuché que le decía quítenle la cadena, quítenle la cadena. Se subieron al auto y se fueron. Son cuatro personas armadas, son cuatro personas armadas muchachas. Quien graba a los delincuentes no lo hace por casualidad. Es uno de los inspectores de una empresa de GPS que los va siguiendo luego que los delincuentes le robaran el auto a un conductor de aplicación en Puente Alto. Se subieron a mi auto, me sacaron mi anillo, cadena, mi teléfono, mi billetera y me pusieron un cachazo en la cabeza. Y un vecino del mismo sector lo ayuda y le facilita un teléfono para llamar a la empresa de GPS quienes comienzan a seguir el auto. Por Gran Avenida, José Miguel Carrera, van hacia el norte ahora. Vale, vale. Estoy relativamente cerca. Hay movimiento, van despacito así y paran. Avanzan y paran. Claro, porque iban buscando a quién asaltar en la calle mediante el conocido abordazo. De esa manera habrían atacado en seis ocasiones y en menos de una hora. Un lapso de 40 minutos efectuaron a por lo menos seis robos con intimidación a diferentes personas en diferentes lugares. Gracias al seguimiento por GPS que cortó la corriente del auto robado vía remota y al actuar de carabineros, la banda fue interceptada en calle San Diego donde algunos intentaron escapar corriendo, pero fueron capturados. Se trataba de tres menores de edad, uno de ellos de solo 13 años y otros tres adultos. No muchachos, ahí está el vehículo recuperado, la víctima, el dueño del vehículo. Así es que gracias por la cooperación muchachos. Hemos tenido personas que han salido heridas y hemos recuperado el vehículo rápido, rápido. Mientras él está en el hospital, nosotros estamos recuperando el vehículo. ¿Cuántos vehículos han recuperado durante este año? Como 300 vehículos aproximados. El menor de 13 años fue entregado a sus padres por ser inimputable, mientras que los demás fueron formalizados y quedaron privados de libertad. Y eso que aún falta por conocer a otras víctimas de esta banda que en 40 minutos asaltó a seis personas. Y mientras el gobierno busca...